Bueno, muchas cosas, la lupa está sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, ha estado todo el año pasado y ahora más que nunca, pues, por esta suspensión del señor Ramos Heredia hasta diciembre del año pasado, fiscal de la Nación y hoy suspendido. Doctor Gastón Sotoballenas, bienvenido al programa. Muchas gracias. Encantada de conocerlo hace tiempo, quería entrevistarlo. Muchas gracias. Usted fue uno de los que, digamos, con Gonzalo García Núñez, quien más trabajó el expediente, el documento de trabajo para, no sé si buscar la sanción, pero fue uno de los más preocupados por la actuación de Ramos Heredia. Si tuviera que resumir a todos los peruanos por qué fue castigado preventivamente el exfiscal de la Nación, ¿cuál sería su respuesta? Bueno, en primer lugar, cabe destacar el hecho de que tanto el ingeniero Gonzalo como yo somos integrantes de la Comisión de Procesos Disciplinarios. Y, consecuentemente, como quiera que son tres, que la preside formalmente el doctor Máximo Herrera Molina, pero en el caso del doctor Ramos se le está abstenido y por eso se incorpora en ese grupo de tres para mantener el número, digamos, integrante de la Comisión, la doctora Luz Marieta Guzmán. Nosotros dos ya éramos mayoría, ¿no? Entonces, cierto es de que tanto el ingeniero Gonzalo como yo fuimos los que promovimos una decisión de parte del Pleno a efectos de que con la finalidad de garantizar el procedimiento mismo de las diversas investigaciones preliminares como procesos disciplinarios que se le están siguiendo, pueda hacer, conseguir información, datos y documentos que vienen precisamente de la institución que el doctor Ramos presidía o lideraba, llámese en este caso, el Ministerio Público, y que nos irá a permitir a nosotros, particularmente, Consejo Nacional de la Magistratura, desarrollar un trabajo más eficiente, más dinámico y, sobre todo, más rápido, porque una de las cosas que le retaba al Consejo precisamente... Era celeridad. ...es a veces retardo, ¿no? Sí, claro. Es verdad que cuando Cecilia Blondet en la CAN dice, bueno, yo me voy, ¿no? Proética se va porque no podemos seguir sosteniendo la presencia de un fiscal con tanta sospecha. El ministro... bueno, esto yo no lo he confirmado, pero esto es lo que se cuenta en la línea del tiempo, que el ministro Figalo y la propia ministra Najara dijeron que iban a tomar más cuidado en la celeridad, etc., y que después ya se ha confirmado que hubo una reunión entre Figalo y Talavera. Entonces, ¿en algún momento ustedes, como miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, recibieron el jalón de orejas de Talavera que les dijo, ya, pues, decidanse de una vez por todas, así sea Navidad, Año Nuevo, Fiestas Patrias, qué es lo que van a hacer con... En ningún momento, y no creo que lo trata de ver si hay atrevido a ello. ¿A usted nadie lo llamó y no le dijo...? No, no, definitivamente no. Ningún de los integrantes del Pleno del Consejo, incluyendo los que no participaron en la sesión, aquella del 30 de diciembre, que se toma la decisión, hemos sido sujetos de presión... ¿No ha habido presión política? No, no, de ninguna manera. ¿Palacio le bajó el dedo al señor Ramos Heredia? La opinión de Palacio, la opinión de Palacio, pero particularmente nosotros, más allá de lo que pueda o no pensar Palacio en el sentido que tenga respecto. A este tema en particular, nosotros tomamos decisiones sin ninguna presión. Y pero todo el mundo dice, pero qué raro, el 30 de diciembre, ¿no? Un día antes de Año Nuevo, ¿por qué lo hicieron ese día? Lo que pasa es que esto es un tema que hay que destacar, el hecho de que se viene trabajando hace tiempo, hace semanas, hace semanas. Pero comprenderá tanto usted, Milagros, como el público que nos ve por la televisión, de que es la principal autoridad, el titular de una institución del Estado. Sí, claro. Entonces, no se puede... Tenían que tener mucho cuidado. Pero por supuesto, claro que sí. Tanto así de que quiero previsar en el sentido de que esta medida preventiva, que es la suspensión, no es propiamente una sanción. Es una medida preventiva de separación del cargo de acuerdo a la... ¿Mientras dure la investigación? Mientras dure la investigación, que se supone, de acuerdo a lo que está establecido, debe durar menos de los seis meses que está previsto en el reglamento. Pero explíqueme mejor, doctor Soto Ballenas, ¿cómo no va a ser una sanción? Porque al final lo sacan del cargo. A ver, un momentito. ¿Por qué no es una sanción? Porque esta es una medida preventiva en cuanto y en tanto se están siguiendo los procesos disciplinarios con instituciones disciplinarias, los cuales pueden o no determinar al final que hubo inconducto funcional y que como consecuencia de ello se va a establecer ya una sanción. O sea, la suspensión preventiva, ¿qué significa en estricto sentido? ¿Que él sigue siendo fiscal de la nación? Puede ser, no. No, no, no. Ni fiscal de la nación ni tampoco fiscal supremo. Ya. ¿Qué es hoy día Ramos Heredia? Que es claramente establecido en la resolución que nosotros necesitamos y que es de cumplimiento obligatorio, aplicación inmediata. Ya, pero como usted dice, no es un castigo, no es una sanción, es algo preventivo. La sanción normalmente o formalmente se deriva de un proceso disciplinario. Ya, la sanción va a ser dada a los seis meses. Vamos a imaginarlos casos concretos de los que ya en estos momentos se están procesando. Hay dos procesos disciplinarios que ya están notificados. Uno tiene que ver con el caso de la sanción impuesta del doctor Checa, Checa Matos. Otro, se refiere al caso de la centralita, la chica que hizo el señor Orellana al despacho del doctor Ramos. El caso Orellana-Rengifo. Esos dos ya están notificados. O sea, ¿por esos dos ya está castigado? No. Se está desarrollando el proceso. Ok. Y en este proceso Ramos Heredia se va a defender como puede. Ah, pero por supuesto, claro que sí. Además, hay dos procesos disciplinarios que están por notificarse y ya se ha tomado la decisión del premio y tienen que ver con el caso Dante Farro. Ya. Con consecuencia, desde hace ya algún tiempo atrás, que fue el ratificado, pero dentro del procedimiento de evaluación y ratificación hubo una cantidad importante de denuncias que llegaron, pero estábamos frente a un proceso de evaluación y ratificación no disciplinario. Entonces, ¿qué se hizo? Se la ratificó y todas esas denuncias fueron tramitadas ante la Fiscalía Suprema de Control Interno. ¿Cuántos procesos disciplinarios tiene hoy día Ramos Heredia? ¿Cuatro o seis? Tiene dos ya notificados, dos procesos disciplinarios que están por notificarse y dos investigaciones preliminares que están todavía en curso. Ya. ¿Qué pasa si a los seis meses Ramos Heredia pierde por el caso de la Centralita, por lo del tema de los fiscales, y pierde por haberse reunido con Orellana? Pero en los cuatro sale absuelto. Pero pierden dos. ¿Es destituido? Depende cuál sea la opinión del Pleno del Consejo. O sea, pero digamos, la reglamentación no dice si en uno fallaste te vas a tu casa. Si me permite, Milagro, para que me explique. Sí, por favor. Un proceso disciplinario implica que previamente puede o no haber habido una previa, su vez para la redundancia, investigación preliminar. Ya. ¿Investigación preliminar para qué sirve? Sirve para determinar dentro de un proceso investigatorio previo si es que hay efectivamente indicio o no de una posible inconducta funcional. Si hay algunos indicios, entonces se abre el proceso disciplinario. ¿El proceso disciplinario para qué sirve? Finalmente para verificar si esos indicios son ciertos. Y merecen una sanción. Hay pruebas y merecen una sanción. Pero además dentro del proceso disciplinario se va a evaluar el grado de gravedad que existe respecto a la inconducta funcional. En que no todas las circunstancias funcionales evidentemente pueden merecer, por ejemplo, una destitución. Puede ser una suspensión. Buen punto, muy buen punto, doctor Soto Ballenas. Ayer le pregunté al fiscal Pablo Sánchez, que hoy es nuestro fiscal de la Nación, si a él le había parecido correcto. Bueno, él no quiso ahondar en su apreciación personal, pero le dije, olvídese del nombre. Pero si era correcto que un fiscal de la Nación se reuniera con un sospechoso procesado o con un investigado, como era el caso de Orellana. Y además Orellana tenía serias imputaciones. Bueno, su respuesta fue categórica, que eso no es posible, que eso no es correcto, que en todo caso él no lo habría hecho. ¿Esa reunión es tan grave como para que amerite la destitución de un fiscal de la Nación? Ese es un tema que no podría contestar. No me puede contestar. Pero por supuesto, claro, porque estamos nosotros investigando. Ay, doctor Soto Ballenas, contésteme. No, no puede. Ya bueno. Si le contestara, estaría después posteriormente impedido de participar en esta comisión. Claro, lo recusaría. Claro, por supuesto. Ya. El hecho, ya, entonces voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con ningún proceso. Ya. Bueno, pero que tiene relación indirecta. Sí, tiene relación. Ajá. O sea, que yo voy por el otro lado para ver si logro obtener algo de estas curiosidades personales que además hay en Twitter y en Facebook. Cuando Ramos Heredia se entera de la sanción que ustedes le dan, ¿cuál es su respuesta? Él hace una conferencia. Bueno, interesante, interesante porque entre el día 30 y 31 hemos dedicado mucho tiempo a este tema en particular, ¿no? El día 30, el día 30 fue realmente la segunda fecha para la cual se había citado para ver este tema en particular. Porque originalmente se había citado a pleno para ver los oficios que habíamos presentado, tanto el ligero Gonzalo García y yo, el lunes 29. El lunes 29, el lunes 29. Ok. Pero el lunes 29 resultó de que el doctor Talavera, que dicho ese paso hasta ahora está convalesciente, estuvo bastante mal de salud. Sí, tiene un problema de salud, sí. Y él con la intención de estar en condiciones suficientes para reunirse con nosotros, estuvo en la clínica, total en la clínica. Él lo obligaron a quedarse porque tenían que salir, en fin, hacer unos tratamientos médicos y no sé si sería alguien que comente. Y se le sumaba un tema familiar, personal, su señora madre está... Muy delicada, sí, lo lamentamos mucho. En consecuencia, el 29 no hubo la reunión y nos reunimos al día siguiente, el día 30. Y el día 30 tomamos el acuerdo, después de analizar los cuatro que intervenimos y que hacemos coro, el doctor Talavera, el ingeniero Maezón, el vicepresidente, el doctor Gonzalo García y yo, para aplicar esta medida preventiva. Por unanimidad, dicen, sanción preventiva. No, medida de suspensión. Suspensión preventiva, perdón. Y le comunican por chat. No, el acuerdo se lo comunicamos, se lo comunicamos vía... Es que hay una cosa importante. Todos los magistrados, en todos los niveles, de los supremos hasta jueces de paz, tienen consignado en el Consejo Nacional de la Magistratura, así como su domicilio legal, también su dirección electrónica, por ante las cuales se valida las notificaciones. Y además de ello, además de ello, hace algunos meses, se aprobó un proyecto que presentábamos hace un par de años, a efecto de que nuestro boletín sea oficial y a través de la cual también se... Ya, entonces le pasaron el correo. Entonces, pasamos el correo, salió un boletín oficial y además en la web del Consejo de la Magistratura, la comunicación del acuerdo que se había tomado. Claro, Ramos Heredia es una chocolatada, ¿verdad, Talía? Y pum, se desmayó, porque le recibió la sanción. Pero todavía no había resolución. La resolución salió, obviamente, el día siguiente, porque tenía que prepararse la resolución. Ya, pero yo me refería a la respuesta de Ramos Heredia. Entonces, de pronto, ¿no? Habla con la prensa y dice, ajá, yo me voy, pero ¿ustedes saben dónde está Ramos Heredia? Perdón, no, Ramos Heredia, Dios mío, lo estoy con... ¿Ustedes saben dónde está Martín Belagón de Lozio? Ampá, y me salvo. El gobierno, el señor Urresti y Tuti Cuanti lo sabe 48 horas antes, por si acaso, jojolete, me voy. Pero les cuento, ya, esa actitud, ¿cómo se califica? Porque yo tengo un calificativo que yo no se lo quiero dar porque quiero escuchar su apreciación. Es que este es un tema también interesante en cuanto y en tanto, también puede ser motivo, como que predicen en muchos comentarios, de que por su actitud y conducta, con relación a ese tema en particular, va a tener que ser claro un proceso. Consecuentemente, tampoco, disculpame, te puedo contestar. Se pasa. O sea, en tanto y en cuanto, además me encanta esa frase, pero en tanto y en cuanto, el Perú está como está por esta revelación. O sea, un fiscal de la nación, digamos, en el sentido más estricto, y usted es un consejero y sabe bien de cómo debe ser la conducta funcional de un fiscal, ¿qué es lo que tenía que hacer un fiscal si se enteraba que Belagón de Lozio estaba, o cualquiera, una persona que estaba muy buscada, en otro país y que no se hacía nada? ¿Cuál debió de ser la actitud? Bueno, realmente aquí había que conocer los antecedentes que en estos momentos los desconocemos. Vaya a saber, por ejemplo, si hace un análisis comparativo uno con el caso de Orellana. Sí, claro, porque él no contó nada. El señor Orellana lo trajeron y vino acompañado, inclusive con Barreto, con la fiscal Barreto. Había una coordinación previa con el acuerdo. Sí, de acuerdo. Estuvieron haciendo, o no estuvieron haciendo con el Ministerio Público, el fiscal de la nación, evidentemente, enterado estaba. Y Ramos Heredia luego dio una conferencia de prensa con la fiscal Barreto, diciendo cómo ella había ido una semana antes, todo el mundo estaba en silencio, nadie sabía nada, pero ahora los echó. Digamos, ¿esa fue la venganza de Ramos Heredia por el castigo de ustedes? No sé, habría que preguntarle a él. En todo caso, es parte de su mismo instrumento de defensa. ¿Por esta actitud puede abrirse, de hecho, un proceso disciplinario? Se han estado escuchando muchos comentarios al respecto. ¿Por esa actitud debe seguir siendo fiscal de la nación o no? No, no, bueno, un momentito, es que ese es un tema que también habría que evaluar. Ya, ya. O sea, no me va a decir lo que usted piensa. Por la cual él deje de ser fiscal de la nación, deje de ser fiscal supremo, y está suspendido en esas funciones, es por lo que originalmente conversamos en cuanto que queríamos nosotros y deseamos que nuestro proceso, nuestro trabajo investigatorio se desarrolle con la transparencia, con la eficacia, con la rapidez que el caso requiere, y que el Ministerio Público nos pueda proveer de la información, de los documentos que son necesarios para hacer un buen trabajo. Entrando, y en cuanto usted me está toreando de la manera más elegante, tengo que ir a una pausa. No, doctor, ¿sótodo bien? No, pero me encanta. No, 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 está bien, porque si no lo pueden recusar. Vamos a ir a una pausa. Somos cuatro los integrantes del Consejo. No, yo lo sé, pero si querías saber cómo había sucedido todo. Permítame ir a una pausa para hacerle unas preguntas finales. Después viene Pablo Secada. Pablo Secada le ha dicho de todo a Patricia Juárez en el Twitter también. El Twitter es ahora nuestro alimento de muchas denuncias y aclaraciones, porque hay despidos masivos, ¿ah? Por lo menos 2.700 trabajadores han salido, y por supuesto el señor alcalde de Casañada no dice nada. Quien está hablando es Patricia Juárez. Y luego Pablo Secada va a comentar todo lo que piensa. Ya regresamos con el doctor Soto Ballenas. Estamos con el consejero Gastón Soto Ballenas, el miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, y posible futuro, bueno, es ya uno de los vociados a la candidatura para la Defensoría del Pueblo. Y hay quienes dicen que usted se está lavando la cara, doctor Soto Ballenas. En Twitter le están diciendo, claro, él quiere ser defensor del pueblo, y por eso está haciendo lo que hace en el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, cuando la oportunidad, como en este caso, a partir de la gentileza que han tenido algunos grupos políticos, así como también algunas instituciones educativas, universidades, de tener la amabilidad de presentarme como candidato, pues evidentemente que uno está expuesto a ese tipo de comentarios. Lo que es más, cuando uno ejerce funciones de la importancia, de tipo jurisdiccional, donde hay controversia, donde hay conflicto, como es, entre otras cosas, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura, pues evidentemente se expone ese tipo de comentarios. ¿No se está lavando la cara? No, efectivamente no. Además, creo por estas resoluciones e intervenciones que hemos tenido en otros casos, creo que está plenamente establecido cuál es la conducta uniforme que nosotros tenemos. ¿Se arrepiente usted de su voto a favor de Farro en el caso de la centralidad? No, porque justamente uno de los procesos disciplinarios que está siguiendo a doctor Ramos se deriva precisamente de esa cantidad alta de denuncias que se tramitaron y como consecuencia de haber sido declarado ratificado el doctor Farro y que merecían y que requerían en todo caso el trámite correspondiente a la autoridad respectiva. ¿Pero usted votó a favor? Por supuesto, claro que yo voté a favor, pero todas esas, yo estaba en esa época de presidente y todas esas denuncias fueron tramitadas ante la Fiscalía Suprema y Conte Interno. Una conducta similar, ojo esto es importante, que se adoptó pocas semanas después con el doctor Checa. El doctor Checa, que es la posición, por decirlo de alguna manera, contraria del doctor Farro respecto al señor Álvarez, que tuvo más de 70 denuncias. Dos últimas preguntas. Lo que se hizo, yo voté a favor de él, voté a favor de él, ¿y qué se hizo? Todas esas denuncias se tramitaron ante la Fiscalía Suprema y Conte Interno. Dos últimas preguntas, doctor Soto Ballenas. ¿Es verdad que pasado el análisis, el debido proceso, la reflexión, la investigación, la defensa, etcétera, el Consejo Nacional de la Magistratura solo puede destituir, o sea, no puede dar una sanción menor? Efectivamente. Hace un poco más de dos años, el Consejo Nacional de la Magistratura presentó hasta tres proyectos de ley, entre los cuales, haciendo uso de nuestra Facultad de Iniciativa Legislativa, se solicitó de que se modifique la norma correspondiente para permitirnos nosotros, así como podemos... Dar sanciones menores. ...la sanción mayor de destitución, podamos también imponer la sanción menor. Lo que se hace frente a procesos que se sigan a magistrados y que merezcan no la sanción de destitución, sino una sanción menor, nosotros lo devolvemos, si es un juez al Poder Judicial o si es un fiscal del Ministerio Público. O sea, en este caso, lo único que queda es votar a favor o en contra de la institución. Y nada más, no tienen otra opción. Sí, pero cuando opinamos por una sanción menor, lo decimos en la resolución porque tenemos que resolver formalmente y comunicamos a la resolución pertinente para que cumpla con imponer la sanción menor. Y lo último, ¿Peláez tiene que temblar? Porque si le abrieron proceso disciplinario y sanción preventiva por estos casos, Peláez tiene las mismas sospechas. ¿Qué van a hacer en el caso de Peláez? Lo que pasa es que el doctor Peláez tiene otros procedimientos, ¿no? Otros procesos que se están siguiendo, ¿no? ¿Pero él debe temblar? Otros procesos. Bueno, depende de lo que él considere si ha tenido intervención dentro de esos procesos que se están siguiendo en el Consejo, ¿no? Así es. Qué terrible lo que ha sucedido con la Fiscalía, ¿no? Sí, lamentablemente, pero creo que es una forma mediante la cual, entre otras cosas, el Consejo Nacional de la Magistratura contribuye con la institucionalización, los órganos del Estado y lo que más que hay que ya ir comenzando a confiar en las instituciones. Sí, claro. ¿Usted le recomienda a Ramos Heredia que mejor renuncie, que se vaya a su casa, que diga, bueno, ya perdí? Yo prefería no recomendarle porque él es suficientemente inteligente de hacer lo que él debe hacer. Bueno, muy bien. Que le vaya bien, doctor Soto Ballena. Muchas gracias. Y vamos a ver con... vamos a esperar la decisión final del Consejo Nacional de la Magistratura. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vamos a la pausa. Regresamos con Pablo Secada. Pablo Secada le ha estado aclarando punto por punto a Patricia Juárez. Todo lo que está sucediendo en la municipalidad. Dicho sea de paso, ya hay masivos despidos. Se habla de 2.700 trabajadores. Y Castañeda está callado. Bueno, vayan acostumbrándose porque Castañeda siempre va a estar callado. Para los jóvenes que no sabían, bienvenidos a su estilo personal. La señora Juárez, la teniente de alcaldesa, es la que está respondiendo. Y hoy Pablo Secada va a decir por qué no está tan de acuerdo con las opiniones de la nueva administración. Ya regresamos. Gracias.